Banda estamos en Novemesto y pues vamos a dar una vuelta a la pista espero que les guste, les voy a ir explicando cómo está y pues cuáles son sus secciones técnicas, subidas y todo eso así que quédense pues nada, aquí inicia la primera vuelta del Star Loop es todo derecho por el puente que ven ahí en la primera vuelta ya normal por aquí es donde regresamos y por aquí inicia la vuelta, no sé si me explico no sé si me explico bueno ese me da un poco de culo brincarlo pero siento que está fácil ya este es el primer pit song y aquí dice lo bueno bueno aquí inicia la primer subida principal con muchas raíces y está bastante dura al final exactamente aquí es donde se pone lo más duro pero la llanta agarra como que hicieron la vista que antes no estaba que eran puras raíces y y esta subida con rock garden aunque no está tan difícil como te hincha las piernas porque está bien empinado pues tienes que ir moviendo todo el cuerpo para que no se derrapen las llantas y exactamente aquí que ya sea plana y baja de nivel técnico las piernas las traes bien hinchadas gracias 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 y este es la primera bajada dura de la pista es un buen rock garden, chequen comenta gracias gracias lejos que están salen que no tenga Y pues aquí inicia la subida principal de la pista, la neta está bastante dura porque tiene muchas raíces, está muy empinada y es incómoda al pedalear, como que tienes que ir jugando con todo el cuerpo y desde aquí, de este punto, puedes ver a muchísimos corredores porque es una recta. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el recorrido y recuerden que estén al pendiente. Pues vamos a dar una buena carrera. Somos bares mexicanos y pues espero que nos estén apoyando siempre a todos. Gracias. Salud.